Vamos a buscar una respuesta bajo las mantas Mi plan era encontrar una salida a esta rutina Y meto un beso al lado pensando que quedaría zanjado Y hoy no quieres hablarlo Cinco minutos parecen tres horas Y en diez minutos se comienza a soltar Por favor cariño habla más despacio Que si no donde va a ir esto a parar La tormenta perfecta entrando por la parte de atrás El abismo hace ya y solo Estamos a un tren Lárgate y déjame Si hoy no puedes hacer nada No, es el final Se acabó No te diste cuenta que nunca funcionó Y al volver fue como poner Una pequeña tirita y el sol nunca salió Y en esta cama que nunca navegaba la tormenta llegó Si fuiste tú o si fui yo No quiero datos concretos Yo busco una frase Que me sirva de arma y que te haga recapacitar Me marché Me marché Me lloré Me lloré Quinientas noches arrastras Y hoy vuelvo a alquilar La habitación Desde donde escribo Donde escribo el final Como no poder ver La jugada que te estás marcando Más extraña parecía Que hoy No me hubieras llamado Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Recordando las noches de invierno Y las distancias Aún van a más A la cama va a estar loca Por mis huesos Y mis huesos Y mis huesos Son solo unos más Cuando pasas por mi casa Intenta al menos no llamar Si los conservas Tenías unas llaves De mañana no estaré Así será mucho más fácil Coge tus cosas Y sigue adelante Y cuando el río Suena al pasar Y las distancias por días Van a más Desmarcarse De nada servirá Si la jugada Ha echado a andar Dormirlo Unido Me quedaré A esperar A que todo pase Y si regresas Te espero Bien tardes Y al sentir Veo llegar Un terremoto Paraliza el miedo Y si me besas Es roto por dentro Pablo Pablo Gracias por venir A Noche de Rock A presentar tu disco Gracias Espero que cuando tengas Nuevo material Pues te vuelvas a pasar Cuando tienes Pensado sacar Bueno La verdad es que Me gustaría Que este disco Desaparecho Lo grabé yo todo La batería La velocidad Lo sinte Lo bajo La guitarra Lo más Lo grabé yo No es que hay O sea Todo lo que es Una persona Lo necesita Porque yo creo que Acabo el disco Y estaba el disco Hasta la nariz Entonces me gustaría Esta última Hacerme unos Playles en casa Y ir a grabar A algún lado No sé si Como algún de mis amigos O ir a algún sitio Que no sea Donde me gustan de nada Y que Que sea un momento Que quieran Bueno La mía El músico La mía sí El músico Hacer la música Y los demás Que se encarguen De la mezcla Sí Porque cada uno A tu lado Tío De verdad Que no hablo de batería Se arreglará Porque yo soy batería Entonces cada vez Era una batería Como el discojón O sea La daba más en navegarla Que en tocarla Y luego Lo bajo No me ha costado Evidentemente A con los bajos Porque no tengo más chocos Y luego Las voces Que Maca allá O Maca allá Joder Que tío Desde allí Que allá Me enseñó Un par de pulpo Pero bueno Y luego Después de pagar las voces Me explaro todo Es que no sé Es que está muy guay Los gestos Los regollos Pero A mí me gusta También es que cuando Yo puedo atlato puesto Y atlato puesto Me refiero a A ir en estudio Tocaría decirme Una batería Una batería Toco así Me cargarla Vale La arreglamos Pero No se lo digo O sea Yo dedicarme a tocar Y nada más Tocar Tengo más Terecita Y Reciterar Tocaría 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 Tocaría